Tengo tiempo para saber si lo que es el sueño concluye en algo No te apures, ya más loco Porque es entonces cuando las horas bajan El día es mi Dios y el sol Bajan la noche, ocultan la voz Y además vos eres sol Despacio también puedes hallar la luna Bien curroble del camino Tus ojos siempre se agitan a lo Nena, nena Que bien te vi en ti Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Bajan la noche Se dupla sin ti Y además vos sos el sol Despacio también puedes hallar la luna No te apures, no te apures, no te apures, no te apures Y el día es mi Dios y el sol Bajan la noche, ocultan la voz Y además vos sos el sol Despacio también puedes hallar la luna Gracias 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 ¡Gracias!